¿Qué es? El Servicio Voluntario Europeo es una experiencia voluntaria de largo periodo en el extranjero. Es para gente que tiene entre 17 y 30 años. Tú puedes hacer el SUPE para un periodo entre 2 semanas y 12 meses. El Servicio Voluntario Europeo es un programa de Protea Erasmus Plus y está financiado por la Comisión Europea para mejorar las habilidades de los jóvenes. Tú puedes hacer tu voluntariado en una extranjero sin ánimo y lucro y puedes trabajar en diferentes áreas. El Servicio Voluntario Europeo puedes hacer en los países de Unión Europea y los países de compañeros y también en los países de Europa Mediterráneo, de Balcanes y países del Este y del Cáucaso. Este Voluntariado Internacional es tu oportunidad única para conocer diferentes culturas y adquirir nuevas habilidades y capacidades que serán útiles para tu crecimiento profesional y personal. ¿Qué no es? No es un voluntariado ocasional o a tiempo parcial. Tampoco son unas prácticas para una empresa. Y no es una actividad turística. Tampoco es un curso de idioma en el extranjero. No es un trabajo pagado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.